Durante el programa del Encuentro de Realizadores Mexicanos 2014, que se lleva a cabo durante la XII edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, se abrió un espacio para que los nuevos talentos del cine, en su mayoría jóvenes, conversaran entre ellos para así exponer diversas propuestas. Este espacio ideado para la interacción de los jóvenes realizadores participantes del festival sirvió para que hablaran sobre sus películas, los nuevos proyectos que se encuentran realizando, así como a lo que se han tenido que enfrentar durante este tiempo que han realizado cine y la visión que tienen sobre el cine mexicano actual. En esta mesa de diálogo se contó con la presencia de Santiago Majar, director de Los Muertos, Hatuey Viveros, director de Café, Cantos de Humo, sección documental mexicana, Juan Pablo González, director de Por qué el Recuerdo, Anaireri Campos Estrada, directora de Historias, Tíndir Darmal, director de Muerte en Arizona. Lo que es que muchos de los jóvenes quedan en un rincón y tal vez ese es su lugar, un rincón, tal vez esta concepción de que entre más gente vea la película es mejor, no sé también qué tan cierto está eso. Monetariamente sí es mejor, pero tal vez basta con que un grupo de gente se asome a ese rincón y la vea y tenga una relación íntima con esa película, eso tal vez sea suficiente, ¿no? Y no sé si hay que aspirar a más, no sé si hay que aspirar a pedirle a los cines que muestren su trabajo, igual que la película de Mel Gibson y que cada realizador tiene que reinventar su propia ruta, verificar quiénes son sus aliados y trabajar de manera palpable con lo que sí tenemos. Y bueno, en mi caso, yo dejo de pensar ya en lo que no fue, en lo que me gustaría que fuera, reconociendo siempre que yo provengo de la educación pública, toda mi vida estudiaba en instituciones públicas y defiendo entonces esta realidad en lo público y defiendo esta idea de que el cine también tendría que ser público y tendría que ser accesible para muchas personas, pero que tenemos que asociarnos y generar estrategias para que estas películas salgan. Y dejo de pensar en ellas con una cuestión marginal, porque veo también públicos que se acercan a estas películas. Veo que cuando hay exhibiciones al aire libre por algunas iniciativas de cine y generante, las plazas se llenan y entonces me parece que es más bien una cuestión de construcción de un puente entre el realizador y su público y todos los aliados que tienen que estar alrededor de nuestra estructura. Entonces, nosotros estamos ya buscando hacer el cine, pero sí por otras alternativas y creo que sí comparto el deseo de la taquilla, quizás es más subjetivo, ¿no? Porque platicábamos también con ellos de que no será como el mejor, el que más venda o el que más gana, sino simplemente el que cumple, ¿no? El que cumple a veces, como decía, con el festival, con lo que se muestra, con el entorno. Para Cambio Línea, Marta Villalón.